Hola amigos, ¿cómo están? Los invitamos este 23 de marzo a la presentación del libro La vida y obra del taller de Jacobo y María. Vamos a estar en el claustro del Museo San Pablo a las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados, coleccionistas y público en general esperamos verlos para compartir esta linda experiencia. Ahí los esperamos a las 6 de la tarde el 23 de marzo.